...romántica, esa voz apacible, esa voz que llega al corazón. Fuerte las palmas para recibir a nuestro queridísimo Aldo Valderrama. Vamos a deleitarnos con esas canciones de Sergio Bachel y Orlando Netti. Así es. ¿Están contentos chicos? A ver, esas chicas, a ver esas palmas. Gracias, San Jacinto. Muchas gracias por recibirnos con cariño esta noche. La Caravana del Amor. Buenas noches, amigos de San Jacinto. Para mí es un verdadero honor y una satisfacción personal tremenda regresar aquí después de muchos años. Tal vez hay gente y personas que no recuerdan de mi persona, pero yo hice mi debut musical aquí en San Jacinto, en esta hermosa tierra. En el año más o menos 86, 87, con los martinianos. Recuerdo que vine con un grupo rockero, pero en aquellos tiempos pues estaba un poquito nervioso. Muchos nervios. Ahora también, pero un poquito menos. Bueno, vamos a hacer un poquito de magia musical y vamos a imaginariamente transportarnos a la década del año de los 70s, 80s ya, año 1979 más o menos. Un cantante uruguayo, muy romántico, al cual yo admiro mucho, graba en su álbum Sergio Fascelli, esta canción que fue un éxito total y que yo he incluido en mi repertorio que hice más o menos así. Espero que les guste y que canten conmigo los coros. Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir, amor. Yo soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser mejor. Yo leí con mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar. Yo soy bueno, soy malo, a veces, y nada me va a cambiar. Yo soy bueno, soy malo, a veces, y nada me va a cambiar. Yo soy especial, yo soy bueno, siempre me va a cambiar. Más amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes Quédeme tal como soy Piénsalo bien, es la cruel realidad No te engañas, no hay nada que hacer Soy duro, soy tierno a veces Y no puedo ser mejor Quédeme tal como soy Y si no sigues delante Nunca encontrarás amor Más amigo, más amante Quédate amor, pero antes Quédeme tal como soy Quédeme tal como soy Y si no sigues delante Nunca encontrarás amor Más amigo, más amante Quédeme tal como soy Y si no sigues delante Y si no sigues delante Nunca encontrarás amor Más amigo, más amante Quédate amor, pero antes Quédeme tal como soy Con mis noches delante Con mis noches y destino Con mi manera de amar Con mis penas y alegría Quédeme tal como soy Quédeme tal como soy Quédeme tal como soy Con mis noches en el cielo